En el día en el que Lecturas aporta sus supuestas pruebas, Sálvame engaña a su audiencia anunciando una confirmación que no llega y se anuncia una posible cárcel para Antonio David, existe una vuelta de hoja a todo esto, una segunda lectura y por supuesto una noticia bien distinta que ojo puede acabar incluso con la emisión de Sálvame y significar su cancelación definitiva. Y es que hablando de cárceles y demandas penales, quienes están en un serio problema son los directivos de Sálvame, tanto el actual Valdeperas como el ex Raúl Prieto, que ahora ejerce de director en Viva la Vida. Ellos dos forman parte de los cinco demandados por Andrés Fernández Martínez, marido de Chayo Moedano, por un delito de revelación de secretos. No está solo pues en este caso no solo él, sino también la Fiscalía ve indicios de delito y como publica Periodista Digital Hoy, pide un año de cárcel para Valdeperas y Prieto por exhibir la imagen de la reseña policial del marido de Chayo. El citado medio asegura que la celebración del juicio es inminente y de confirmarse la condena podría significar la cancelación inmediata de Sálvame de la parrilla de Telecinco. Tampoco podemos olvidar los juicios pendientes de algunos de ellos, como es el caso de Raúl Prieto, denunciado penalmente por Rocío Flores, quien de tener ya antecedentes podría acabar mal.